En el Partido Popular hay una amplia tradición de tipos duros. Francisco Álvarez Cascos, Rafael Hernando, Miguel Ángel Rodríguez... Y el último en esta lista es Miguel Tellado, al que hoy vamos a conocer más a fondo. ¿Cómo es realmente? ¿Qué hay detrás del portavoz del Partido Popular en el Congreso? O como ya lo conocen en el PSOE, el primo de Zumosol de Feijón. Vamos a comprobarlo. Fuerte aplauso para Miguel Tellado. Buenas noches, señor... ¿Qué tal está? ¿Ya se ha calmado después de la rueda de prensa de esta mañana? Porque se ha despachado a gusto con el Gobierno, ¿eh? Que si se me ha pasado... Gobierno para Rato, dicen. Pues ojalá, pero Gobierno para Rodrigo Rato. Él sí que sería capaz de sacar los presupuestos adelante. Con Sánchez no son presupuestos, como mucho supuestos. ¿Ha visto cómo hago magia con las palabras? Que sí lo ha visto. Que te estoy hablando. Que me contestes cuando te hablo. Que no me mire usted así. Que no vamos a hablar de política, hombre. Aunque por si sale el tema, pues he venido protegido. Me he traído un casco, pero me lo he dejado en la moto que ha andado. Por ejemplo, ¿usted en su día es tan ocurrente como en el Congreso? Porque le hemos visto intervenciones tan brillantes como estas. Míreme. La verdad es que viendo las caras de los miembros del Gobierno, cualquiera diría que se les ha muerto el gato. Pedro Sánchez se ha batasunizado y se ha podemizado. Se ha bolivarizado. No es ni ético ni estético. Yo creo que es patético. No, la verdad es que en el día a día no soy tan brillante. Pero, bueno, tampoco es difícil destacar, ¿no? Porque el nivel del Congreso es patético. Y antiestético. Este gobierno soviético va a dejar el país esquelético. Vaya. Son más malos que el Atlético. Perdón. Igual estoy siendo demasiado energético. Si quieres se lo repito y se lo digo en orden alfabético. Bueno, al fin. Bueno, ya sabemos algo más sobre usted. Es un excelente rimador. Pero queremos seguir conociéndole a fondo. Cuéntenos, ¿qué hay detrás del pitbull de Fe, hijo? ¿Un adorable caniche o un pitbull todavía más grande y enfadado? Pues, bueno, es una persona tranquila, amable, educada, respetuosa. Pero tú vuelva a compararme con un perro y las palizas que le meto al Gobierno te van a parecer un masaje al lado de lo que te voy a hacer a ti. ¿Entendido? Sí. No me mire así, que me mira raro. ¿Qué tengo? ¿Algo en la frente? Oiga, señor Tellado, o rebaja el tono conmigo o me voy a tener que poner serio. Y cuando digo ponerme serio, es llamar a Sandra Sabates. Sandra, vale, a por él. Vis, fluís. Quita, 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 te apañas tú solito que yo además tampoco tengo casco. Ataca. Bueno, pues no sé qué le puedo preguntar, que no se enfade. ¿Estás de menos Galicia? ¿Galicia? Por ahí no, eh, Guayomín. No, no, no. Te lavas la boca para hablar de Galicia. Vale, pero es una amenaza o una petición o qué. Bueno, debe ser una amenaza. Bueno, entonces dígame. Yo qué sé, ¿y cuál es su color favorito? Rojo. Vaya, qué sorpresa. No, 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 no. Si te estaba insultando. Ese. Mi color favorito es el verde, que es como me gusta poner a los socialistas. Bueno, señor Tellado, pues no tenemos tiempo para más. No, 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 no. ¿Me estás echando? Venga, venga, valiente. Dime a la cara que me vaya, que no me quieres aquí. Que te quede clarito, que te quede clarito una cosa, Pink Floyd. Me iré. Me iré cuando yo quiera. Que, por cierto, es ahora mismo. Ya. Sí, es que me tengo que ir a boxeo a preparar la rueda de prensa de mañana, ¿eh? Es que no, ¿me va a pegar ahora o qué? No, 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 hombre, por favor. Si solo te estoy ofreciendo la mano, hombre. Ah, bueno, pues encantado. Hasta otra, pringao. Ahí te quedas. Venga. Venga, chiquillo. Bueno. Pues como veis, tampoco era tan malo. Se hasta me ha hecho una caricia para despedirse. Bueno, un aplauso que ya le han dado.